¡Oh! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Eres un niño de verdad! ¡Soy Azul! ¡Ahora! ¡No caula para acá! ¡No caula para acá! ¡No caula para acá! ¡Aquí es su propia habitación! ¡Ah! Le fallé, Vanidoso. ¡Papá, espera! Creo que puedo alcanzar ese perno. ¡Buena idea, Vanidoso! ¡Vamos, vamos! ¡Padre, por favor! ¡No se vayan! ¡Tu cara gotea! ¡Hakus gotea! ¡Hakus gotea! Sacrificaste todo para salvarnos. ¡Somos una familia! ¡No gusta gotear! ¡Hakus gota Azul! ¡Qué ridícula escena! Sentiría muchas náuseas si no fuera el momento más feliz de mi vida. ¡El interruptor! ¡El grande! ¡Sube a mis hombros! ¡Rápido, chicos! ¿Dónde lo pongo? ¡Negativo! Tal vez así se apague. ¿Negativo? ¡No! ¡Yo soy muy positivo! ¡Listo! ¡Este es un pequeño paso para un hechicero y un gran paso para... ¿Qué? ¡Positivo! ¡Ay! ¡Comiste demasiada tarta de mi sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Oh Gracias por ver el video.